Vamos con un nuevo gameplay del juego Resident Evil Vamos a continuar la partida y vamos a ver que tal me va Ojalá que no pierda, ojalá que me vaya bien y podamos avanzar bastante en la historia Así no se hacen demasiados gameplays, también es lo que quiero justamente Vamos a cargar y nos habíamos quedado en la cuarta grabación de Jill en el vestíbulo de planta baja Acaban de volver a entrar en el mundo del survival horror Buena suerte, pues muchas gracias, ojalá que la tenga A ver, a ver, a ver, que teníamos, estamos medio complicados con el tema de la salud Tenemos munición, a ver, este es el máximo que podíamos llevar No, 15, ahí está bien recargada la pistola Y tenemos la escopeta y también la cinta Después tenemos llave de escudo y llave de armadura Bien, vamos a revisar esta puerta primero, a ver si servía alguna de estas llaves Has utilizado llave de armadura, ok, muy bien, perfecto Espero que no haya muchos objetos por llevar en este lugar Igual teníamos, a ver, dos slots libres, dos espacios Veamos, ahí tenemos cargador, me parece Si no estoy viendo mal Ok Un cargador, tenemos 15 balas más Perfecto Un zombie, zombie ¡Muere maldito! Bien, se hizo el charco de sangre debajo del zombie Así que no hay problema, ya está muerto al 100%, el cajón está cerrado ¿Quieres utilizar ganzúa? Sí, has utilizado la ganzúa A ver qué conseguimos Munición de escopeta Tenemos los cartuchos para la escopeta ¿Lo llevamos ahora mismo? No, vamos a dejarlo por las dudas A ver si había algo importante Vamos, vamos Por este lugar Veamos, un zombie Aparentemente malherido Se está arrastrando nada más No es tan molesto Pero vamos a exterminarlo directamente No debería malgastar la munición Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Combinamos 100% cargada ¡Ah! Esto ya recuerdo Ahora Sí, bien No tienes la llave de esta habitación Más adelante O sea, cuando terminamos la partida No sé si era terminándolo de una manera específica O solamente al terminarlo Conseguimos la llave de esta habitación Que tenemos diferentes trajes Diferente vestimenta para los personajes Tanto para Jill como para Chris Redfield Así que Eso lo vamos a desbloquear mucho más adelante Después tal vez se lo muestre Si llego a terminar el juego Bien, vamos a recoger una hierba verde Vamos a curar al personaje Esta otra vamos a dejarla ahí Porque no quiero ocupar los espacios Por si lo necesito verdaderamente Para llevar algo importante Y ahí tenemos No sé qué es esto No se ve demasiado bien Cinta Lo almacenará Lo llevará encima Tendríamos 5 de cinta Bueno, vamos a ponerle que sí Ojalá que sea así Bien, perfecto Mejor así vamos teniendo una buena cantidad Por si necesitamos grabarlo varias veces más Después Ya está todo listo en esta habitación No tenemos nada más para recoger A ver en esta esquina Si había algo No, solamente como les digo Es una habitación especial Donde vamos a conseguir los trajes Una vez terminado el juego Ahora sí Voy a llevar los cartuchos de escopeta Total me queda un espacio libre Y vamos a intercambiar La escopeta arruinada Esta que está totalmente destruida Por la escopeta que funciona Para poder defendernos De los zombies y demás monstruos Así que vamos para allá No sé si ustedes recuerdan Donde estaba Donde les dije que estaba esa escopeta No está demasiado lejos Vamos a tener que pasar el pasillo Donde estaban los perros Que saltan por la ventana Creo que tendría que estar Totalmente despejada Toda esta zona ya Después En este lugar también había más cinta Pero No sé si se va A almacenar también O sea que llevaríamos Ocho De cinta de guardado No creo Así que por las dudas Vamos a ir directamente A esta habitación Con cinco creo que está Relativamente bien Voy a tener para grabar Bastantes veces más Y este gameplay Voy a tratar de hacerlo De unos cuarenta minutos Aproximadamente Aquí teníamos el patio Creo que esto ya habíamos Ah no No habíamos abierto Todavía esta puerta No sé si había algo De importancia En este lugar Lo que sí Van a aparecer Otra vez los canes Tenemos que tener cuidado Con eso Ya tenemos El arma cargada Al cien por cien Así que Nos podemos defender Sin problema Dos Tres Cuatro Cinco balas Y terminamos Con el cal Voy a Recargarla Nuevamente Prefiero llevar Con toda la munición Completa Como dije anteriormente No sé si hay una manera De recargarlo De otra forma Que no sea entrando En el menú Me parece que no La verdad que no estoy seguro Probé varias Combinaciones Con los botones A ver si lo podía hacer Pero tal vez el juego Ya era así directamente Y tenemos Plantas Mucha cantidad de plantas Tenemos Una caldera oxidada Nada extraño No nos sirve Absolutamente nada Así que vamos A pegarnos la vueltita Y Ah me mordió Me mordió Epa No le estoy atinando No le estoy atinando Ahí está Le di Ahora tenemos que mantenerlo A distancia nada más Una vez que se levanta Volvemos a disparar Listo Ha caído Vamos a Recargar Bien Vamos a buscar la escopeta Este lugar nos servía demasiado Pero bueno Más adelante Si necesitamos alguna planta Como para curarnos Ya sabemos que en este sitio Hay unas cuantas Podemos incluso combinarlas Para poder curar Mucho más Para poder recuperar Mucho más la salud Bien Vamos en este sitio Espero obviamente Sus comentarios Siempre son más que bien Recibidos Muchísimas gracias Y hasta ahora Tiene muy pocas reproducciones Creo que eran unas 12 O 13 reproducciones Los gameplay anteriores Los dos anteriores Y solamente una persona Llegó a verlo completo Eso me lo dice YouTube Por el tiempo De reproducción del video Así que muchas gracias Al que lo haya visto completo Seguramente Este también lo va a ver Así que muchísimas gracias A esa persona Vamos a colocar La escopeta Que no sirve No se puede usar aquí Entonces vamos a acomodar El personaje Solamente ese pequeño detalle A ver ahí ya Debería usarse Muy bien Como les decía Si no entramos En una trampa mortal Nos termina salvando Barry Pero no es necesario hacerlo Así que Mejor hacerlo de esta manera No me acuerdo muy bien Que era lo que cambiaba Porque me parece que Si no nos salvaban esta parte Nos puede llegar a salvar Más adelante En otra situación Bien Ya tenemos la escopeta Teníamos otra llave Que no se muy bien Para donde era A ver Ah no Todavía tenemos las dos llaves Del escudo y la armadura Vamos a meternos En este lugar Y me quedan por comprobar Por lo menos Dos Dos puertas De esta área A ver que podemos dejar Voy a dejar Sí Me voy a meter En esta habitación Para ir a buscar Por el baúl Más que nada Y dejar la cinta De guardado Para tener algo más De espacio La llave Una vez que la utilizamos En las puertas Se van a Las podemos desechar Así que no tenemos problema Después vamos a tener Ese espacio vacío Para poder llevar Algún otro objeto Debería llevar Alguna planta O algo así No Vamos a seguir De esta manera Ojalá que No pase nada raro Verimos Estos zombies Que estaban en este lugar También los había matado Por allí al fondo Había una chimenea Donde conseguimos Creo que conseguíamos Un mapa Lo había hecho No lo recuerdo Me parece que sí Que lo había hecho En el ejemplo De anterior Por las dudas No me voy a arriesgar Lo voy a matar El zombie Ha caído A ver Está totalmente muerto No Bien Desperdicié una bala Desperdicié una munición A ver Si había otro zombie Por aquí No Tenemos Has utilizado Llave de armadura Perfecto Todavía la seguimos Teniendo la llave Porque no apareció Como para desecharla Así que tenemos Varias puertas más Por encontrar Por desbloquear Y esto Tenemos un botón En el medio Y teníamos que acomodar Para que nos salga Gas venenoso Y nos termine matando Pero no sé Si las tatuas A ver No creo que sea tan fácil Me parece que no era Justamente correr La estatua esta Y tapar Esa rejilla Sino que vamos a Tratar de llevarla Hasta el fondo Vamos a acomodar El personaje Porque en el fondo De este lugar También hay una rejilla Vamos a correr Esta otra estatua No me acuerdo Que había Cuando accionábamos El interruptor Que era lo que conseguíamos A ver Si podemos bloquear Bien Esta salida Un poquito más No Me parece que ahí Queda medio pasado A ver Vamos a probar Nuevamente Empujar un poquito No me convence Demasiado Me parece que Ahí A ver Ahí creo que quedó bien Creo que estamos Tapando bien El lugar Vamos a llevar Esta estatua Hasta el final Directamente En este sector Empujamos Bien Creo que está Totalmente cubierto A ver Vamos a presionar El botón del medio Espero no equivocarme ¿Vas a pulsarlo? Sí Ok Veamos Veamos que tenemos No 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 lo corras Esto Blasón del sol Es otra de las piezas Que como dije En el gameplay anterior Es para salir De esta mansión Para ir al sector Del patio Donde había una Piscina Y demás Pero ya llegaremos A ese punto Bien Veamos Por aquí también Teníamos otra puerta A ver si esta La podemos abrir también Has utilizado Llave armadura Ahí tenemos Más plantas Estamos bien Voy a llevar una Igual por las dudas O podría directamente Curar ahora mismo Al personaje Pero no Vamos a llevarla Creo que ya lo sabemos Está herido Pero mal Una serpiente enorme O sea que en esta parte Ya nos decía Que no íbamos a encontrar Más adelante Bueno ahora Por no hacer spoiler No le voy a contar Absolutamente nada Vamos a ir directamente A buscar el suero No se preocupen Que ya recuerdo Donde está Es justamente Donde les había comentado Donde está el baúl Y donde les había dicho Que aparece Rebecca Chimbers Si jugamos Con Chris Redfield Así que Vamos a ver Si Podemos esquivar Todos los zombies Y llegar Lo más rápido posible Esto tenemos que hacerlo rápido O tratar de hacerlo Lo más rápido Posible Vamos 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 Aunque ya vieron Las heridas Que tiene este personaje A ver si podemos esquivarlos Dale Dale No Uy Hostia Me ha vomitado No 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 Este me va a agarrar Me va a agarrar Me va a agarrar Vamos a curarla Por las dudas Ole Dejame pasar Ole Hemos Esquivado Dos vomitadas Bien Creo Y ahora tenemos que hacer Todo el camino De regreso Busquemos De paso está el baúl Lo podría llegar a agarrar Por las dudas No vaya a ser cosa Que suceda algo medio raro Y ya hicimos 15 minutos Que es bastante Dicho sea de paso Este Blasón del sol Lo vamos a dejar No me va a servir de momento Voy a dejar Si Por las dudas Si es como yo lo recuerdo Me voy a llevar el lanzagranadas Y Munición Tenía munición ácida Si Vamos a llevarlo así De esta manera A ver La cinta de tinta Vamos a guardar La partida Ah y primero Ya me estaba olvidando Que lo más importante Lo que vinimos A hacer A este lugar Vamos a llevar En suero Listo Ahora guardo La partida Dejo en el baúl La cinta Veamos Este sería El quinto guardado Vamos a dejarlo Justamente En el quinto lugar Vamos a esquiparnos Ya mismo Con el lanzagranadas Directamente No lo voy a usar Con los zombies Solamente voy a tratar De esquivarlos Y vamos a dejar La cinta Tal vez podría dejar Algo más Porque tengo Muchos Espacios Utilizados 10 por ahí No, no, no Vamos a tratar De ir de esta manera A ver que sucede Ya tenemos El suero Tenemos lo importante Tenemos para defendernos Vamos allá Como dije anteriormente Lo más rápido posible Si, nos tomamos Todo el tiempo Del mundo Ya sabemos Cuál va a ser El desenlace Ole Ojo 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 Este no Este no lo pude esquivar Bueno, por suerte Estos zombies Solamente son los que vomitan Ya lo hemos pasado Varias veces Y no nos agarra Y lo habrán hecho A propósito Porque como verán Ese pasillo Es muy chiquito Y nos puede Encerrar sin ningún tipo De problemas Cualquiera de los zombies Entonces Lo habrán hecho Justamente Para que no Perdamos Enseguida En ese lugar Vamos a ver Y todavía no sé Para qué puertas más Las voy a tener que usar A las llaves Porque ya tendría que ir Viendo todos los lugares Y deshaciéndome De las llaves Así tengo más espacio Como dije Aquí está el serum Richard Hold on Voy a darme un shot Ahora Jill Aquí está mi radio Tú deberías Mantenerlo Yo No Richard Jill No lo quería decir Justamente antes Pero Si nos apurábamos A conseguir el suero No íbamos a cambiar Nada de la historia Porque termina muriendo Igual este personaje Y si perdíamos el tiempo Dando vuelta Ya directamente Lo encontrábamos muerto Lo que sí no recuerdo Si el suero Nos quedaba para nosotros Lo podíamos utilizar En algo Creo que no No estoy demasiado seguro A ver Richard Está muerto No tiene nada Que podamos quitarle Algunas municiones Bien Perfecto Ahora estoy bien preparado Bien armado Veamos Tenemos Una Ah Un zombie Un zombie Un zombie Un zombie Un zombie Un zombie Casi casi Que me sorprende A ver Vamos a Tratar de volarle la cabeza Ahí está Eso es lo bueno De la escopeta En corta distancia Le volamos directamente La cabeza No tenemos que Preocuparnos demasiado De los zombies Y bueno Como les decía Con el magnum Ya más adelante Directamente con un disparo Le volamos la cabeza Estén donde estén Es un arma Muy efectiva Muy buena Y a ver Que teníamos En este sitio Cargador Bueno Sí Vamos a llevarlo Para no tener que Volver a este lugar A buscarlo Tenemos también Algo ahí Que creo que Será cinta También Sí Más cinta No lo vamos a llevar Ahí tenemos Un armario Para poder correr Como dije anteriormente Se dan cuenta Por el color Obviamente Que tiene Que se nota mucho Que se puede Se puede mover Está demasiado oscuro Como para poder ver algo No teníamos Un interruptor Una vela Me parece Que teníamos Que traer El encendedor Y encender Estas velas Para iluminar Este Este cuarto Lo que sí No sé si había Algo importante En este sitio Creo Que no No estoy seguro La verdad Así que bueno Más adelante Vamos a tener que hacerlo Igual por las dudas Bien Vamos a equipar El lanzagranadas Y allá vamos Has utilizado llave escudo Bueno Buenísimo Ya desechamos Una de las llaves Ingresamos Lo que sí Ah no me di cuenta De Llegar alguna planta Bueno Lo tengo grabado Y no más Vamos a arriesgarnos Un poco Tal vez Libros Y otros objetos Nada útil Por aquí tampoco Vamos Y ahí se viene La primera lucha Del juego Vamos Vamos a tratar De resistir Protegiéndonos Mismo Con esta caja Para que no nos alcance La serpiente A ver A ver A ver A ver No Uy Estuvimos muy cerca Muy cerca Muy cerca A su voz No No quería que me alcance Ahí está La hemos derrotado De momento Tenemos que dejar Solamente que se vaya Y hemos quedado Envenenados Vamos a Equiparnos Con la escopeta Aunque ya no es Muy necesario Esperemos Ah Acá tenemos A ver A ver A ver Si no veo mal Hay más cartuchos Para la escopeta Sí Vamos a llevarlo Obviamente Venía bastante bien No quería Que me haga ningún tipo De daño Ver qué pasaba Porque ahora Como verán No tengo para quitarme El veneno Y no recuerdo Si en alguna parte De la mansión Había De estas plantas Azules Como para hacerlo Ahí tenemos Otro blason Este es el blason De luna No sé cuántos Voy juntando ya Tenemos Dos o tres Esto es Justamente Algo De lo que no recuerdo Como les digo Si nos demorábamos Posiblemente Nos quedaba el suero Para nosotros Para poder utilizarlo Y también Obviamente Si no nos Picaba esta víbora No íbamos a quedar Envenenados Y esta escena No ocurriría Pero como les digo No recuerdo muy bien Si alguno se acuerde Lo quiero dejar En los comentarios Tampoco estamos seguros Quién fue el que nos salvó Si fue Chris O fue Barry ¿Barry? 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 Bien Veamos Vamos a dejar De paso Vamos a fijarnos Cuántos De estos Blasones Tenemos Vamos a dejar La bazooka Arriba 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 Bien Tenemos Blasón del sol Cartuchos de escopetas Blasón estrella Blasón viento O sea que ya tenemos Todos Como para irnos De este sitio Bien Pero esta llave No la he utilizado A ver Veamos Ok Ya tengo todos Son cuatro Lo que necesitamos Para salir De la mansión Estoy viendo Cómo era Que tenía que llegar Cómo llego a ese sitio Lo más rápido posible Pero Voy a tener que dar Muchas vueltas Me parece Si no tendría que ir Por aquí arriba Pero también voy a tardar Demasiado tiempo Así que Es más o menos lo mismo Me voy a demorar Un rato En llegar El atajo Lo teníamos Donde estaba El baúl Donde hicimos La última grabación Si no me equivoco La anterior Perdón Así que bueno De momento Voy a tener que ir Por este sitio Voy a dar Muchas más vueltas Pero vamos a llegar Quiero ir llegando Todo al final Ir descubriendo Todos los archivos Poder enterarme Bien bien De la historia Al cien por cien Esto es algo genial La verdad Que me encanta Este juego Es Creo yo Que uno de mis favoritos De Playstation 1 Y como dije anteriormente El 2 También lo he terminado Hasta el cansancio Me ha gustado mucho Prefiero este Aunque tenga gráficos Un poco inferiores Pero La temática del juego La mansión Es todo más tétrico Más tenebroso El otro ya Como estábamos en la ciudad No sé Como que no me terminó De convencer Y el 3 Directamente ya lo fue Mucho después Me acuerdo que se me había Roto la play Después había conseguido Otra Ya de grande Y me compré El 3 Como para ir conociéndolo Y me pareció Más de lo mismo En medio Repetición del 2 Como que no Ese sí que no La verdad que no Lo recuerda demasiado Así que probable Que una vez que termine Este Descargue el 3 Obviamente en español Para jugarlo Y recordarlo Aparte Hoy en día Están todos Súper Enganchados Con el Resident Evil 2 Por esto de la remake Que salió para Playstation 4 Entonces ya saben Más o menos De que va todo No tiene mucho sentido Que le traiga un gameplay De ese juego Me parece Tal vez lo haga Más adelante No lo sé De momento Quiero terminar Este El Resident Evil Survivor Que lo estuve grabando Hace Poco tiempo Y Tengo algún Que otro Survival Horror Por ahí Planeado de descargar No sé si le di Si le había dado Le había dado Está algo mal Desperdiciar Los cartuchos de copeta Con los Perros zombies Estos No debería ser así Pero No traje la pistola Vamos a dejar Esto se acomoda Automáticamente No tenemos Que hacer Ningún puzzle extra Solamente teníamos Que traer Todas las piezas Me parece Que por las dudas Voy a pegarme La vuelta Y voy a buscar La pistola Por si aparecen Zombies Comunes O estos perros No malgastar Los cartuchos De escopeta Que tampoco Van a ser muchos Los que vayamos Encontrando A lo largo del juego Así que Nos metemos Por aquí Vamos Al baúl Y tal vez Lo grabe de nuevo Total Como les digo En este momento No lo estoy Jugando Como para ver Que tan rápido Lo puedo terminar No lo estoy haciendo De ese modo Antes si Me ponía A hacerlo Lo más rápido posible Desbloquear las armas Desbloquear las trajes Y demás Veamos La pistola Ha quedado Por Aquí está La vereta Y Esta llave armadura La voy a llevar Por las dudas No se me ocurre Que puerta Puede llegar A utilizarse En que puerta Y seguramente No es una puerta Muy útil Porque si ya podemos Salir al patio La verdad que No lo recuerdo Vamos a llevar Cartuchos Total Cargadores Digo Total Esto Los combinamos Y usa solamente Un espacio Solamente un slot Y creo que Nada más Con esto estaríamos Si Vamos a hacerlo De esta manera Ah Y voy a grabarlo Cierto 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 Vamos a combinar Primero así Para llevar Ya la vereta Cargada Ahí tenemos Dos de escopeta Bueno Lo podemos llegar A utilizar También la escopeta En algún momento Así que Vamos a poner La tinta Espera 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 ¿Dónde me quedó? ¿Dónde? 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 Spray Cartucho Cinta de tinta Por las dudas No vaya a ser Cosa que Suceda Algo raro Memoricar Y ahora sí Voy a sobreescribir El primero Total Ya he subido Dos gameplays Así que no hay Ningún tipo De problema Trastero de planta baja Vamos a dejar La cinta Bien Y ahora sí Vamos A salir Al patio Vamos a alejarnos Un poco De esta mansión Vamos a ver Vamos a ver Vamos a equiparnos con la vereta directamente. Acá me acuerdo de ciertas cosas. Voy a tratar de... A ver, a ver, a ver. Tenemos una escalera. Había algo allí arriba. No recuerdo si era algo de utilidad. O solamente más munición. O algún spray de salud. Vamos, Jin. A ver, a ver, a ver. Teníamos... Ah, bien. Esto sí nos sirve una manivela. Bajemos. Y ahora sí sigamos... Recorriendo todo esto nuevo. Toda esta nueva área. Este nuevo sector. Se escuchan los perros. Vamos a mantenerlos a distancia. Son dos de encima. Bien, perfecto. Ah, tenemos la radio. Ahí se escuchó. No nos escucha. El sonido de la noche con los aullidos de los perros y demás. Muy bueno. Cominamos. Esto no me acordaba. De que había ciertos puntos donde nos aparecía la radio. Podríamos... Tenemos la opción de responder o no. A ver, vamos por aquí. Pero nos conviene obviamente responder para enterarnos más acerca de la historia. Un mapa del exterior. Sí, vamos a llevarlo. Aquí tenemos que usar la manivela para desagotar esta piscina o lo que sea. Realmente muy grande. Vamos a quitar toda el agua ahora. Así podemos continuar. El agua fluye hacia el otro lado. Vieron. Estas víboras pequeñas, creo que si nos alcanzan a picarnos, dejan envenenados. Así que tenemos que esquivarla. Pero no es necesario dispararle. Con pasar rápido las esquivamos. A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Un perro. Ojo. Y otro. No importa. Prácticamente no se dieron cuenta que pasé por ahí. Así que no tenemos ningún tipo de problema. Voy a buscar otro lugar donde grabarlo y ya voy a cortar el gameplay porque llevamos 37... Ah, hay otro perro. 37 minutos. Vamos, 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 vamos. Lo esquivamos, lo esquivamos, lo esquivamos. Sí, sí, sigue, 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 sigue. Bien. Como les decía, me va a llevar unos cuantos gameplays más terminar el juego. Calculo que mínimamente 3 o 4 por todo lo que falta ver. Si lo hago más o menos de este tiempo. Esto tenemos que llevarlo sí o sí para esta parte. Había algo que no nos dejaba avanzar. A ver. Vamos a... Llevarlo por aquí. Ok. Entonces era una planta o algo que nos pegaba y no nos dejaba avanzar en esa parte. A veremos por aquí. Como les digo, ya cuando lo grabe directamente... No tenemos nada. A ver, vamos a probar esta puerta. Se escucha un zombie dando vueltas por ahí. Vamos a tener que tener cuidado. Ah, esto era lo que les había comentado. Que había una parte en un baño donde teníamos que vaciar una bañera. Después... A ver qué es lo que conseguimos. Si era algo importante o no. Después me acuerdo que hay un puzzle donde tenemos que combinar unos químicos. No sé si me va a salir o ojalá que sí. Me voy a tratar de no mirar ninguna guía ni nada por el estilo. Si se me complica, bueno, no me va a quedar otra. Lo voy a hacer. Pero la idea sería intentar pasarlo con lo que recuerdo. Y hay otro más por ahí. Vamos a dejar que se acerque ahí a pantalla. Que lo tengamos a tiro. Vamos, acércate, acércate. Sabe lo que le espera, no se quiere acercar. A ver si me muevo un poco. Ahí está. Ahí empieza a avanzar nuevamente. ¡Oh, oh! ¡Uy! Bueno, justo. Un momentito me quedé sin munición. A ver qué tenemos. Un libro rojo. Sí, vamos a llevarlo. Me parece que se usaba en alguna biblioteca. Vamos a examinar por las dudas, ver si tiene algo dentro. Pero creería que no. Las páginas están en blanco. ¿Para qué servirá? Ok, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ahí tenemos. Un armario. Nada de utilidad. Esto no se puede mover, eh. Ok, pensaba que se podía mover. No sé por qué. Vamos a ver qué hay en el cajón. Y voy a buscar directamente ya algo para guardarlo. Usamos la ganzúa. Ahí tenemos cartuchos de escopeta. A ver si tenemos para llevar. Sí, sí. Podemos llevarlo tranquilamente. No hay problema. Bien, dicho esto, vamos a salir de esta habitación. Por aquella puerta roja por ahora no voy a ir. Creo que... Sí, me parece que era por acá que se podía grabar. Bien. Veamos qué dejo ahora. Vamos a dejar... Vamos a hacer esto. Vamos a llevar más balas. Esta por ahora no la voy a volver a utilizar. Así que vamos a dejarlo. Esta llave y esto tampoco sé si lo voy a usar de momento. Vamos a tener que dejarlo ahí. Después tendré que volver a buscarlo por las dudas. Y veamos si tenemos... Vamos a recoger el spray de primeros auxilios. Vamos a llevar munición para lanzagranadas. Munición explosiva. A ver si dónde está la máquina de escribir hay alguna cinta. Si tuviera una cinta de tinta, podría guardar mis progresos. Ok, lo tenemos, lo tenemos. Y ya voy usando... Me van quedando tres. Así que voy a tener que... Este... Vamos a dejarlo por ahora. Así que voy a tener que... Ir juntando otras cintas cuando vaya apareciendo por las dudas. Sí, lo utilizamos. 42 minutos. Creo que es un tiempo más que razonable. Y bueno, aunque lo vea a dos personas, está bien. No importa. Vamos a sobreescribir esta parte. La séptima grabación que llevamos hasta el momento. Espero que les haya gustado este gameplay. Les dejo mis saludos. Espero que anden muy, pero muy bien. Y bueno, si me quieren recomendar algún otro juego, ahora que tengo el emulador que pueda probar en PlayStation 1, me lo dejan en los comentarios. Voy a tratar de ir terminando los que tengo empezado. Porque soy así. Directamente empiezo uno. Después sigo con otro. Sigo con otro. Y al final no termino nada. O lo termino, pero... Muy a destiempo. Capaz que lo empecé ahora. Y lo termino a tres o cuatro meses después. Así que voy a tratar de terminar los que ya tengo empezados. Y después ir probando otros. Espero que les haya gustado. Como les decía, les dejo mis saludos. Y Jim les va a deparar a la cámara justamente ahora. Bye.